bienvenidos un día más a the crew 2 hoy vamos a hacer varios viajes entre ellos el primero desde cerca de los ángeles hasta las vegas y luego haremos uno que este es el poco más largo que es de las vegas a los ángeles tenemos ahí esos dos que más o menos nos va a llevar el episodio si son larguitos este no tanto pero el de las vegas a los ángeles es un poquito largo pero bueno estamos viendo que las carreras de hipercar suelen ser así están siendo curiosas tío son carreras de ciudad a ciudad algunas de ellas de una punta del mapa a otro como la de nueva york a los ángeles y está siendo curioso sí señor vamos a ello venga vamos para las vegas y de las vegas luego iremos a los ángeles uff este tema es del trailer del juego tío brutal tengo que buscar el trailer del primer de crew y mirarlo a ver qué tal está ojo esto es como vienen que esto viene a ver a ver a ver cómo va tú el aaron bueno carri cómo vais vais topetaos ahora que bajaron los humos no me fijan si ponía que tiene que ganar o no por si acaso por si acaso vamos a intentarlo no a ver si estamos bueno a 30 por ciento por cada minuto y medio más o menos no está mal serían tres cuatro y medio cinco minutillos cinco minutos de carrera bueno es consistente no está lloviendo no está nevando es que en lo confundo tío pero creo que sí que está lloviendo igualmente lo que le afecta al al suelo es en lo mismo sea que vale llevamos casi la mitad ya de carrera luego tenemos otra que es más larga que esa no la haremos hoy pero estas carreras están siendo así tío la verdad que son curiosas me están gustando porque es sólo conducir y ya está sabéis porque los dejo atrás a todos entonces me están gustando aquí el problema es que cuando se me acaben las hipercar me quedarán las de street race y esa va a ser la complicadita va a ser la de la jodida porque eso no tiene nada que ver con esta la otra es así que es un competición ahí de darse dos tías tú alguien gana esto pues ya veis no como va esto va más del paisaje es un poco como en las del todoterreno que vamos por la montaña y Gracias. 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 Si es mejor que el mío, me lo pondré para las carreras. Claro está. Tonto no soy. El récord mundial está en 100 minutos. O sea, pensad que vamos a tardar unos 15, ¿vale? Porque aquí la peña va rotísima, yo no sé, no sé. ¡Uuuh! ¿Uno para uno? Gracias. 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 Camino a Los Ángeles. Un viaje de Las Vegas a Los Ángeles? Creerán que queremos irnos de la ciudad. Buah, eh. Será que no? Ya te digo yo que sí. Iba a hacer ahí la rotonda, pero vamos a ver. Vale. A 20% por cada dos minutos la verdad es que es un ratillo, eh. 5 por, bueno, 10 minutos. Más o menos. El récord está en 6. El récord mundial, sabes? Es de la persona que lleva el coche más chetado de la vida y se la ha hecho. Ha dicho, mire, yo aquí pongo los huevos encima de la mesa y a esta peña le demuestro cómo va el tema. Pues ese tío es el récord mundial del juego. Con 6 minutos y pico. No llega a 7. Yo te lo juro. Yo no tengo... Nada. Hombre. Pero vamos a ver. No seas gilipollas, sabes? Aunque... Parece ser que mi decisión no ha sido correcta, pero... Que no, que no. Es que tengo un Lamborghini y me meto por el campo y he tomado por culo. Esto es como las cabras a pastar. Ahora mira. Uy. Qué desgraciado, eh. Ojo que ya están subiendo. Ya está, ya está. Yo creo que debería de haberme metido, la verdad, por todo... Por toda la carretera, pero bueno, oye. Soy así de... De cabrita. Queda en el medio. Estamos lejillos. ¡Gracias! Buah, tú ¿Será que no? ¡Otra vez para abajo! Lo sabía, tío Estoy tomando unas decisiones muy malas en esta carrera Todo porque veo que tengo un trayecto bastante libre En el cual puedo pegar atajos por doquier Pero estoy tomando muy a cachondeo Mira, otra vez Qué mal, tío Encima creo que los tengo muy pegados Mira luego el respawn a dónde me iba a llevar Parapararán 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 Paraparán Los ángeles Donde se compite a 8 kilómetros por hora Menos mal que ya no es hora punta Mira tú eso Ha volado, güey Vale Liada parda Probablemente Probablemente Muy probablemente sonaría Mejor Mejor Reubicamos Y ya está Arreglado Situación 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 Arreglada Vamos Estamos muy bien Hostia Pilotes Me estoy liando al final de la carrera Ay, Dios Hostia Qué rico Uy, hay uno que se me acerca, eh Corre Huye Eh, GTA, GTA Estamos en GTA V Pues En Navidad Madre mía Ojo Pues Listo Veamos Si le gusta Vaya con la bala humana Al final lo has logrado Ya te dije Que a nosotros Nos van los retos Ya tenemos el coche Ahora Solo queda aplicar Unos cuantos retoques Y podremos darle A la Trel La sorpresa De su vida Traigo una noticia estupenda Estás en la lista ¿Sabes qué significa eso? Estás entre los 10 mejores del país Ahora todo el mundo te conocerá E irán a donde tú vayas Hasta hoy no eras más que un aspirante Pero ahora prepárate para vivir retos de verdad Tengo marcado algo, tío No sé el qué Ahora veremos Pau 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 Tengo luz cerca Tengo luz cerca Pero no me hace falta Vale No me voy a comer la cabeza Tienes que entender esto sobre tío Puede que tengamos nuestras diferencias Pero he de admitir que juega limpio No lo vamos a hacer ahora Gana todo de lo que presume Y compite con honestidad Dicho eso Conduce tu hypercar desde Los Ángeles hasta Seattle Y gánale de forma hiperbólica ¿Sabes eso qué? Y au Claro que sé Y al carrer Y al carrer Que va Que de coña vamos Ahora no Nos quedan unas cuantas, eh De... Un par Nos queda este Que está... Pues bueno La ponemos a hacer ahora realmente Si queréis Lo hacemos ahora El récord está en dos minutos O sea que tampoco Se nos va a alargar mucho Que el otro Si es que el otro Está el récord en doce ¿Sabes? O sea que significa Que mínimo unos veinte minutos Va a tardar Se me alargaría el temario Y no hay ganas De que se alargue No, eso está bien No, eso está bien Quedamos Un 10% por cada 30 segundos Más o menos Bien Vale O sea que son Cuatro minutos y medio Más o menos Lo que voy a tardar Si voy a casi Cuatrocientos kilómetros por hora No, claro Es que yendo a esta velocidad Los cálculos Ya nos salen igual Estamos haciendo un 10% cada Veinte segundos más o menos Veinticinco, vale Veinticinco segundos Ahora a ver De veinticinco 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 Gracias. 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 Te hemos hecho muy bien. Esto termino ya igualmente, más o menos, pues mira. Tenemos a Icono 38 Vale Icono 38 No está nada mal Yo pensaba que me quedaría en un icono Yo que sé, 10 Y no, no, no La verdad es que es larguito Todo es muy larguito Vale Podríamos hacer la otra carrera que tenemos aquí al lado Porque así Solo hay una, ¿no? No, vale, sí Vale, son 3 minutos de récord Pues más o menos 4 minutos de carrera O sea Más o menos O sea que guay Vamos al lío Así no vamos quitando carreras Me va a tocar comprarme el coche de drift Ya me lo estoy viendo venir Que voy a tener que comprarme el coche de drift Para terminar Todo en la trama Tiene pinta Tiene pinta que el juego te obliga a comprar Todos los estilos de vehículo Tienen muchísima pinta, tío Una lástima Pero bueno Que te quieran exprimir tanto el juego Yo no me estoy aburriendo Pero claro, habrá gente Que yo que sé Que entre nueva al canal Y diga Joder 50 vídeos de The Crew ¿Quién se los va a ver? ¿Sabes? Es que está claro 50 vídeos de The Crew 2 ¿Quién los va a ver? O bueno Ahora mismo que estás en cuarentena Pues sí Te puedes deponer a ver Pero es preferible Es mejor Netflix ¿Sabes? Es que te quiero decir 50 vídeos a 3 minutos Bueno, a 30 minutos cada uno Incluso algunos de una orilla justa Son muchas horas Es lo que no me gusta de una serie larga Es lo que me está molando mucho de Tomb Raider Que son 15 episodios Este último han sido 19 En la segunda parte Cuando estoy grabando esto Aún no he empezado el No he empezado el Shadow of the Tomb Raider Pero este último que hemos terminado Pues es eso ¿No? Han sido 18 episodios creo 19 Y mola Mola en episodios Mola en juegos así Cortillos Que no son cortos ¿No? Que algunos vídeos son de 30 minutos Y otros son de casi una hora Y son 18 O sea que hay horas metidas ahí Pero tampoco es tanto No es como yo que sé Un The Division 2 ¿No? Que son 50 episodios Un Red Dead Redemption Que son 110 episodios Y creo No sé Son más de 100 episodios Es la serie más larga De... Vamos Con diferencia Quiero decir Que es normal Es como pones a ver a Red Dead Redemption 2 Vértelo entero En mi canal No recuerdo cuánto Pero creo que son 100 episodios No estoy seguro Pero es muchísimo Y son recortados ¿Eh? Yo recuerdo que Ese Red Dead Redemption 2 Me lo pasé en directo En Twitch Y lo fui Acortando aquí a Youtube Lo fui subiendo Lo del directo Aquí a Youtube Y acortándolo A 30 minutos O sea una locura Luego ya creo que Sí que me lo estuve Grabando ya por mi cuenta Sin directo Básicamente porque Se subió a una calidad Más baja aún Que la de 720 Era 720 Pero burroso Ahora Se están subiendo los juegos A 720 normal Los de Play Y los de PC Sé que los subo a 1080 Pues la Play no me da No da para subir a 1080 A no ser que fuese la Pro Y la verdad es que no Me voy a gastar dinero En una Pro Y menos ahora Con el apocalipsis en la calle ¿Sabes? La gente toroca Me ven comprándome una Play Y se la comen Porque vamos Se tiran de los pelos Por papel higiénico Imagínate por una consola ¿Sabes? Buah Menuda hostia La verdad es que me ha venido bien Esa hostia Me ha recolocado en la carretera Todo se ha dicho Me ha recolocado en la carretera Me ha venido muy bien La hostia Vamos a hacer Cuidado Buah Me la ha contado Bien Cinco minutillos Creo que vamos a hacer En la carrera ¿Eh? No nos queda nada Un minuto Creo Vamos Buah Los tengo todos pegaditos ¿Eh? Que rico Estoy pasando por cada punto Que pienso que no lo paso Madre mía Madre mía Madre me guanini Va Esto ya está hecho Vamos a hacer Cinco minutos Si Más o menos Casi No está mal Va Vale Dicen que has entrado en la lista De los diez mejores del país Te dan una estrella dorada Y sabes que más El prestigio de recibir desafíos Más bien Pero jamás estarás a mi altura Bueno ya tenemos a otro chulo Al último chulo Creo que es el último ya Que quiere caer En el olvido Gracias a mis coches Vale Creo que tenemos para subir Icono Perfecto Perfecto Y perfecto Vale Pues Yo creo que poco más Que añadir hoy Lo dejamos por aquí Si os está molando este The Crew 2 Dejad un buen like Suscribiros de nuevo Apoyad la serie Para que sigan viendo series Como esta Y no mañana Con más The Crew 2 Vamos a ver... ¡Gracias! Gracias.